La presidenta municipal, Mili Martínez Galindo, con el personal que tiene en el ayuntamiento, ha estado pendiente siempre de los caminos. Entonces, en esta ocasión que nos vino a dar una bendición la naturaleza, pero también nos trajo muchos derrumbes que inmediatamente fueron despejados los caminos por el personal del ayuntamiento. Eso se ve desde luego el interés que tiene un gobierno municipal que encabeza a Mili Martínez Galindo para toda su población y en especial a los transportistas. Definitivamente, nosotros siempre le hemos dicho que tenemos caminos que están en muy malas condiciones. Tan es así que la presidenta municipal de inmediato mandó a solicitar, a traer una moto conformadora y se empezó a condicionar, a arreglar el camino hacia Santo Tomás. Entonces, ahí los transportistas y los paisanos de los vecinos de Santo Tomás son testigos del apoyo que les ha brindado este ayuntamiento con una máquina de ese tipo para que vaya arreglando las cunetas y que se deteriore menos el camino, pero de paso también darle una arreglada al tramo. Y eso también sucedió hacia la comunidad de Copartitla, que también insistentemente estaban porque desde hace muchos años que no le habían metido una máquina en esos caminos. sucedió lo mismo en la comunidad de Pilchatipa, en la que muy atentamente sus transportistas acudieron al ayuntamiento con la presidenta municipal y ya se atendió ese camino. Entonces, ahorita de alguna manera, pues eso también ha venido a ayudar porque le dimos, le desasolvamos las cunetas. Eso de alguna manera evitó más el deterioro de los caminos.